Este tema va dedicado para vos, hijo mío Me gusta mirarte y conversar contigo Inventar palabras que borren las horas Que de ti me alejan sentirte mi amigo Me gusta mirarte y leer en tus ojos Si es que la tristeza que te da una pena Que nubla tu rostro de mirada buena Y si la alegría brilla en tu mirada Sentirme dichoso y mirando al cielo Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios Por oír mi ruego Me gusta que sepas que te necesito Como cuando niño, tú necesitabas Todos mis cuidados, mi calor, mi abrigo Me gusta mirarte y estoy orgulloso Porque el tiempo quiso brindarme la dicha De que seas por siempre Mi hijo, mi amigo Y si la alegría brilla en tu mirada Sentirme dichoso y mirando al cielo Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios Dar gracias a Dios Por oír mi ruego Oh, 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 oh